Atendiendo al plan de desarrollo que preside el alcalde Rafael Martínez, en las últimas horas la Policía Metropolitana de Santa Marta recibió 45 motocicletas y 2 patrullas, entrega que hizo Adolfo Torne Stigüe como mandatario encargado de esta capital. La seguridad que gracias a la colaboración armónica, a esa articulación que se ha logrado con la Policía y el Ejército Nacional, las cifras nos respaldan hoy en día. Esa articulación ha permitido precisamente que el Distrito de Santa Marta recupere tranquilidad, que estamos trabajando, que la ciudadanía se da cuenta con diversos eventos en los que ya hemos asistido, en los que ya asistimos, donde se advierte de una manera clara, precisa, que estamos realizando trabajos comunes con las autoridades policivas, con el Ejército Nacional, en aras precisamente de contribuir con todo el ahínco, con todo el esfuerzo, con todas las ganas, a que ese indicador de seguridad sirva cada vez de referente, que precisamente sea la comunidad la que advierta, la que observe cómo se vienen realizando labores, cómo estos procesos en cuanto a la política de seguridad, cada vez cobra más fuerza con acciones concretas, donde no quedamos solamente en discursos, sino que precisamente propendemos por el fortalecimiento de las instituciones, de la institución distrital en materia de seguridad, y obviamente en asocio con el Ejército Nacional y con la Policía, a quien hago un reconocimiento especial en el día de hoy, instituciones que nos han brindado todo su apoyo, toda su disposición, precisamente para que los samarios puedan, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, tener esa tranquilidad de que tienen unas instituciones amigas, unas instituciones que están trabajando, que su apoyo es permanente, que de todas formas ellos siempre están vigilantes, que en Santa Marta se cumplan pues con el principio de legalidad y sobre todo pues que los samarios conserven una tranquilidad. Santa Marta tuvo un deshonroso lugar en las 50 ciudades más violentas del mundo y este modelo de gobierno que viene desde hace más de 7 años, un poco más de 7 años, logró que se excluyera la ciudad de esa deshonrosa lista y la idea es que no cesamos, no podemos parar porque no podemos volver a ese lugar que nunca debimos estar. Esa lista que nunca nos correspondió porque Santa Marta está compuesta por gente buena, el elemento poblacional de Santa Marta es grato, nosotros debemos sentirnos más bien orgullosos, abrazar a las instituciones, abrazar al ejército, abrazar a la policía, ser colaboradores permanentes con ellos, ser proactivos precisamente en esa implementación de esa política de seguridad, en asocio con el secretario de gobierno, con el secretario de seguridad, teniente coronel Juan Blanco, también es para mí grato realmente que se estén realizando todos estos procesos. Coronel Diego Vázquez, teniente coronel, capitán, perdón, Daniel Echeverry, realmente hoy me siento complacido y por eso les hago este reconocimiento público en nombre de la institución distrital, en nombre de la alcaldía distrital y créanme que seguimos trabajando en asocio de la mano para que, hombre, los resultados cada vez más nos acompañen en esta ardua labor que se realiza. A veces, de pronto, personas no observan lo que realmente ustedes vienen desarrollando o que venimos desarrollando desde toda esta colaboración armónica, pero lo importante es que la sociedad se da cuenta precisamente con eventos como este. Hoy nos encontramos acá fortaleciendo ese pie de fuerza, dotando de elementos que contribuyan a que la seguridad tome cada vez las riendas que debe tener en una ciudad. Por eso hoy hay 45 motocicletas que se entregarán a personal de la Policía Nacional, Policía Metropolitana, perdón. Obviamente, pues con sus respectivos cascos, chalecos, se entregan dos patrullas. Tenemos toda una política de seguridad que últimamente, pues, la semana pasada precisamente estuvimos en el comando de la policía donde se realizó la presentación de dos secciones de Unipol, un cuerpo de seguridad especializado tendiente a reducir un indicador, pues, que nos está afectando, como es el tema de homicidios, pero estamos en la lucha, estamos en la pelea. Muchas veces ese indicador por situaciones también adversas como tal. Pero seguimos trabajando, que es lo importante. También tuvimos el fortalecimiento con 30 hombres que vinieron a reforzar los cuadrantes dentro de las comunidades. Esos cuadrantes constituyen una parte fundamental, un elemento esencial. Y claro, en asocio con la misma comunidad, con la misma ciudadanía, la ciudadanía tiene que adentrarse y tiene que volverse parte activa para garantizar que podamos seguir cumpliendo con este objetivo que es la seguridad que es la ciudad de Santa Marta. No solamente vamos a entregar 45 motos. Las próximas semanas estaremos suministrando alrededor de 40 motocicletas más. 40 motocicletas que también entrarán a reforzar este pie de fuerza. Y no solamente estamos trabajando con la policía, con el Ejército Nacional, también tendremos la posibilidad de contribuir en esa tarea que ellos realizan precisamente con la dotación de un camión, camionetas, drones, equipos de comunicación, cascos, mantenimiento de vehículos, combustibles. En fin, vamos a suministrar todos los insumos, vamos a colocar, a desplegar todos los esfuerzos que sean necesarios para que Santa Marta no vuelva a ese deshonroso lugar en que alguna vez estuvo, en ese deshonroso lugar que la encontramos cuando empezó un modelo de gobierno. Un modelo de gobierno que hoy puede, con la frente en alto, decir que estamos trabajando, que damos resultados, que hay acciones concretas, que es diciendo y haciendo. No nos quedamos solamente en discursos, por el contrario, nosotros estamos siguiendo una agenda, cumpliendo plan de desarrollo y una de las consignas de ese plan de desarrollo es precisamente el fortalecimiento de la seguridad. A raíz de ese incremento de obras públicas, hay un 5% de esas obras públicas que se destina al fondo de seguridad. Todo esto ha permitido que aquí se vean reflejados esos recursos. Que esos recursos no son intangibles, no son del imaginario. Los recursos están aquí, se ven. Nuestra policía trabaja articuladamente con la Secretaría de Gobierno, al igual que el Ejército Nacional, con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, desarrollando estrategias en búsqueda de ese preciado interés como es la tranquilidad de los samarios. No quiero extenderme más, simplemente pues saludarlos, decirles que seguimos adelante, que seguimos trabajando, que no paramos, que no cesamos en todas y cada una de las acciones a las que se ha comprometido este gobierno. Y que en conjunto con el Ejército Nacional, en conjunto con la policía, seguramente alcanzaremos ese objetivo de incrementar el valor máximo, que es la seguridad. La seguridad de todos los samarios, por la cual luchamos cada día, por la cual los secretarios aquí presentes se levantan, que tienen en su cabeza todo el tiempo el radar puesto en la ciudad de Santa Marta, en zona rural, en zona urbana. Nomás hace unos días estuve en la zona rural y me llevé pues una grata sorpresa. La receptividad de la gente fue muy buena y la gente se da cuenta que hay trabajo. La gente se da cuenta que estamos en las tareas, que no es nuestro interés simplemente estar en un escritorio, sino visitar a la ciudadanía, visitar a la comunidad y por eso vamos a los centros de referenciación y por eso llegamos a todas partes donde tenemos obras, donde realizamos esas visitas, donde podemos llevar toda la oferta institucional de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, a la Alcaldía del Cambio, Alcaldía en cabeza de Rafael Alejandro Martínez, el gestor precisamente de todas estas políticas, el gestor de un plan de desarrollo construido a base de concertación, un plan de desarrollo que no obedeció a intereses particulares sino en devolverle la ciudad a los samarios como lo hacemos con este fortalecimiento de la seguridad. Les deseo de veras que puedan ustedes apreciar todos los esfuerzos que realizan las instituciones policiales y el Ejército Nacional y la Alcaldía Distrital. El suscrito también seguirá en su trabajo inclemente y todo con un firme propósito y es brindarle a ustedes la ciudad del buen vivir. Muchas gracias. A la nueva dotación del Parque Automotor para la Policía Metropolitana de esta ciudad se hizo presente el Secretario de Seguridad y Convivencia del Distrito, Camilo Jordías, que precisó los esfuerzos conjuntos por mejorarle a los samarios mayores niveles de seguridad. Hoy le damos una buena noticia a la ciudad, como el alcalde encargado lo decía, estamos llegando con un componente nuevo de 45 motos de última generación de alto cilindraje que básicamente lo que va a llegar a hacer es a reforzar la reacción y la operatividad de nuestra Policía Metropolitana de Santa Marta, en los 18 cuadrantes de la estación Bastidas, de los 21 cuadrantes en la estación Santa Marta, en los 12 cuadrantes de la estación Rodadero. Y esto va a estar al servicio de la comunidad. Esto es un modelo de gobierno y una administración por medio de un fondo de seguridad que se surte a través, como lo decía el alcalde, el 5% de las obras públicas. Y gracias a que hay obras públicas, pues tenemos la posibilidad de hacer más inversión en materia de seguridad. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. En el año 2013 Santa Marta tenía 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, era la tasa. En ese momento la gente exigía mejores resultados, exigía que la ciudad se sentía atemorizada. Se creó la Policía Metropolitana, hubo mejor dotación, mejor operatividad, mayor inteligencia. Hoy tenemos una tasa de homicidio de 21, 22, cada 100.000 habitantes. Y obviamente los retos y las exigencias son mayores, a pesar de que es una tasa de homicidio mucho menor, por no decir que menos del doble del año 2013. Y estamos con una responsabilidad que no estamos evadiendo, pero lo que sí le podemos decir a nuestra ciudad, a nuestros amigos que están muy presentes, es que no estamos descansando. Estamos haciendo un trabajo articulado, interinstitucional, entre policía y ejército, que hace rato no se veía en esta ciudad. Estamos haciendo un trabajo articulado con nuestra Fiscalía y el CTI, decididos a que en esta ciudad no haya confort para los bandidos y los delincuentes que creen que tienen algún derecho adquirido, pues se equivocaron. Estamos llegándoles y estamos golpeándolos. Y porque estamos llegándoles y estamos golpeando están desesperados. Es gracias a ese trabajo de nuestros oficiales, que con sugerencia y seguridad pueden dar las herramientas necesarias al resto de las unidades, que podemos llegar hoy a muchos barrios de Santa Marta con el mensaje de que la seguridad la maneja exclusivamente la institucionalidad. Que aquí no hay espacio para el delito. Hoy estas 45 motos, Coronel Vázquez, hacen parte, no de un regalo, porque esto no es un regalo, hacen parte de la obligación de la institucionalidad de dotar con las mejores herramientas de nuestra policía. Y esta administración lo está cumpliendo. Ahora tiene la policía también la obligación con nuestra ciudad de ponerlas en funcionamiento en aquellos lugares donde la comunidad lo está pidiendo más. Llenarlas de gasolina. Darle toda esa energía a nuestros cuadrantes, a nuestros patrulleros, a nuestros subintendentes, intendentes, subcomisarios, comisarios, todos los del nivel ejecutivo. A nuestros comandantes de distrito, con el mayor inciso, que siempre enérgico sale a defender la ciudad. Estamos avanzando en dotación tecnológica. Vienen 45 motos más de alto cilindraje. Tenemos hoy dos paneles de última generación, incluido transporte para miembros de nuestra policía. Vienen dos paneles más y una buena noticia para la ciudad. Gracias a esta dotación que se hace con los impuestos de ustedes, vamos a firmar nuevamente el convenio con la policía de tránsito y transporte. Son 30 nuevos unidades de policía especializados en tránsito y transporte que hace rato no vemos en la ciudad, que vienen a atacar principalmente a colaborar en el tránsito, pero también a atacar de forma frontal las motocicletas y el parrillero hombre, sin estigmatizar este medio de transporte. Entonces, los indicadores están mejorando, pero nuestra exigencia tiene que ser mayor. En cuanto al ejército, como lo decía el señor alcalde, en nuestros primeros tres meses del año, hemos, por medio del Comité de Orden Público, asignado más de 6 mil millones de pesos, solo en tres meses del año, producto de los impuestos de los amarillos. Y a nuestro ejército nacional, le hemos asignado, como lo dijo el alcalde, un camión de estacas para que puedan subir a la parte alta de la Sierra Nevada sin ningún problema para abastecer a nuestras tropas, una camioneta todoterreno, un dron, equipos de comunicación de última generación, todo el combustible que necesitan y el mantenimiento de los equipos para que sigamos fortaleciendo ese trabajo interinstitucional que estamos haciendo. Santa Marta tiene grandes oficiales de la policía y del ejército, tiene grandes, mayores, capitanes, tenientes y demás compañeros, incluidos los auxiliares que aquí están hoy. Lo mismo nuestro ejército, hacer un reconocimiento especial a una persona incansable por esta ciudad que trabaja día y noche con su equipo, el señor secretario de Gobierno, el doctor Adolfo Gula, quien día y noche se esmera por darle también los mejores resultados, porque la Secretaría de Gobierno tiene una voluntad y tiene una misionalidad que es la autoridad de policía después del alcalde más relevante en la ciudad. Entonces, hacer un reconocimiento también a mi equipo de trabajo, a nuestra abogada Abelina, con quien logramos también sacar esta última fase de estas motos, le hemos solicitado y le hemos exigido al contratista que entregue los seguros y las pólizas todo riesgo para sacarla la próxima semana a la ciudad de Santa Marta y que los amaros los vean en las esquinas inmediatamente. Desearle muchos éxitos a nuestra policía, a nuestro ejército. Vamos por buen camino, no nos vamos a desenfocar en lo que estamos haciendo. Este mes estamos lanzando el plan Santa Marta, Ciudad Segura, todos contra el delito. Nos han asignado un fiscal especializado en esta materia para intervenir y seguir interviniendo los focos de inseguridad de esta ciudad y no nos vamos a detener en el propósito de cada día tener la mejor ciudad con la mejor seguridad. Muchas gracias a todos. El acto de entrega que se llevó a cabo en el Parque Bolívar asistieron también el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Diego Vázquez Arguello y el capitán Daniel Echeverry Suárez, comandante operativo del Batallón de Alta Montaña número 6. Noticia en detalle. Completa. Descentralizada. ¿Qué registramos a esta hora? Sierra, diseños y bordados digital. Pon a su disposición una amplia gama de equipos con la más alta tecnología de punta y con los estándares de calidad para desafiar la creatividad y poner a volar su imaginación. Bordamos a nivel industrial, colegial, empresarial, hospitalario y deportivo. Desde Santa Marta para el mundo. Si de diseño se trata, nosotros somos su imagen corporativa. Estamos ubicados en la calle 16 número 559 o llámenos al 311-404-6465. Roberto Sierra los atiende. Oye amor, tú pagaste el impuesto predial. Se me olvidó. Ahora hacer tremenda cola a la alcaldía. Pero papá, como tú sabes, Santa Marta está cambiando y la forma de pagar los impuestos también. Con la nueva aplicación Tributos SM podrás consultar y pagar tus impuestos sin necesidad de irte por allá. Ahora, en el lugar donde te encuentres y desde tu celular, con la app Tributos SM puedes consultar y pagar tus impuestos. descarga ya la app Tributos SM con la que todo es más fácil, rápido y seguro. Una alternativa más para que sigas contribuyendo al cambio de tu ciudad. Santa Marta, Alcaldía del Cambio. El detalle especial y para toda ocasión lo encuentras en Azabache. Sí, en Azabache, la casta del cuero en Santa Marta. El almacén que tiene un completo surtido en bolsos para damas en todas las marcas. Tamaños, colores, estilos y diseños exclusivos o personalizados. Ah, y para el hombre decidido y de negocios, maletines ejecutivos, billeteras, correas, monederos, manos libres y accesorios en general. Visítanos en la carrera sexta con calle 21, local 2. Azabache, la casta del cuero en Santa Marta. Talento Caribe Fútbol Club, cantera de glorias. Tiene abiertas las inscripciones para niños y jóvenes de 2 a 17 años. Prácticas de lunes a viernes en el Country Club Santa Marta. Contamos con una completa implementación deportiva para un óptimo rendimiento y entrenadores altamente calificados. Trabajo personalizado en cada categoría, proceso de enseñanza técnico táctico, preparador de arqueros, preparador físico. Ofrecemos un amplio portafolio de servicios en psicología y clínica deportiva, asistencia médica especializada en caso de accidentes. Para mayor información, comunícate ya al teléfono 308 30 40 61 Talento Caribe Fútbol Club, una escuela que marca la diferencia hacia una proyección internacional. Apoya Innovar Publicidad Hola, soy Melisa Martínez, fui víctima del secuestro. Mis padres creyeron en las autoridades y confiaron en el GAULA de la Policía Nacional. Ahora, en mi libertad, los invito a que confíen en nuestras autoridades. Colaboren, denuncien, crean en el GAULA de la Policía Nacional. para que confiaron en las autoridades. Hoy, en mi libertad, los invito a que confíen en las autoridades. Recuerda, Gracias por ver el video.